Hola, ¿cómo estás? Te habla María Inelda Cardona de Simple Options Training. En este momento lo que quiero decirte es por qué el 10.5% de ganancias invirtiendo en la bolsa de valores. Te voy a contar. Esta semana, el lunes, te envié un video donde te dije que nosotros nos íbamos a posicionar a la alza porque hay cinco razones. Existen siempre un método, un procedimiento de por qué nosotros invertimos. Entonces te voy a explicar por qué en este momento, hoy, nos estamos ganando el 10.5% de ganancias. El mercado, el SP500, que son las primeras 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, para la semana del 13 al 17 de febrero del 2012, cerró, como lo vemos acá, la tendencia ha sido en las últimas semanas, diríamos, a la alza. Y para esta semana, que fue la semana del 13 de febrero al 17 de febrero, esta semana el SP500 subió 22 puntos con 60. Perdón, 22 puntos con 60. ¿Qué quiere decir esto? Que si el SP500 sube y el SP500 está subiendo sus precios, quiere decir que en general el 80% de esas compañías están subiendo los precios de sus acciones. Como yo soy trader, como yo aprovecho las tendencias que tiene la bolsa de valores, yo me posicioné a la alza y me gané un 10.5% por haber posicionado una transacción para tener un movimiento a la alza. Esa es el por qué yo me estoy ganando el 10.5% invirtiendo en la bolsa de valores. Quiero, en ese momento lo estoy compartiendo con vos para que, es como hacer un, diríamos, un seguimiento. El lunes, sin yo saber qué iba a pasar esta semana, con mi experiencia, con mi conocimiento y con las técnicas que se tienen y que nosotros enseñamos, te dije que nos vamos a posicionar a la alza. No sé si tuviste acción o no. Lo importante en este caso es que veas que hay un método, que hay un sistema, que sí se puede ganar dinero en la bolsa de valores. Y hoy te estoy demostrando que sí fue efectivo esa transacción, esa acción, y hoy ya estamos ganando en ese movimiento a la alza. ¿Cómo entonces estamos ganando? Nos posicionamos o estamos posicionados a la alza desde el día lunes, 13 de febrero del 2012. Acá está la transacción, no la llenaron. ¿Por qué en este momento yo te estoy hablando de dos contratos solamente? Yo te estoy hablando de dos contratos porque yo quiero que sepas que para invertir en la bolsa de valores solamente necesitas mil dólares. Con mil dólares vos vas a comprar dos contratos, dos contratos de opciones, y las vas a poner en el mercado. Mira que aquí lo llenaron a las dos, el febrero 13, a las 9 y 32 de la mañana, y yo te envié el video y te compartí esta información. El resultado hoy es que estamos sin, diríamos, cinco días más tarde, y esa misma transacción que me la llenaron a 4,6, que es este 4,6, mira que está en 4,46, quiere decir que me ha aumentado de precio 40 centavos, porque como la bolsa subió y yo estaba posicionada a la alza porque tenía un call, entonces yo ya me estoy ganando 40 centavos, que en porcentajes viene siendo un 10.5% o pongámoslo en números redondos, un 10%, prácticamente diríamos en cuatro días. Entonces, también manejo lo que son órdenes automáticas. ¿Para qué? Para que yo no tenga que estar pendiente, no tenga que estar a toda hora mirando la computadora, y que sea el sistema el que me cierre esta posición. En este momento, entonces, tengo un trailing stat. Como ya en este momento ya me estoy ganando el 10%, ya empiezo a ser más estricta con mi stat loss. Al principio lo dejé, diríamos, más amplio, pero a partir de este momento empiezo a cuidar más mis ganancias del 10%. Entonces, para hoy, viernes, perdón, no es viernes, es sábado, 18 de febrero, las ganancias en este momento exactamente son del 10.59% en cinco días. Nos posicionamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es sábado, cinco días posicionados a la alza en la bolsa de valores con ganancias del 10.59%. Este es el por qué 10.59% de ganancias en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Quiero compartir esto con vos porque eso es hacer que el dinero trabaje para ti. Es aprender a tener esa mentalidad donde no tenemos que trabajar físicamente, sino que ponemos a que el dinero se duplique de una manera, diríamos, inteligente. Te habló María Imelda Cardona de Simple Loctions Training y en este momento, entonces, quiero mostrarte que hace ocho días no teníamos, no sabíamos qué iba a pasar, pero con la técnica, con el conocimiento, sí se puede lograr que ganemos dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.